La historia que les voy a contar hoy es una historia verídica escuchada directamente de los protagonistas. El rab Lipe Boimgarten, el shliach del Rebe en Argentina, decide mudarse con su familia a la calle Jean Llores, aquí en Buenos Aires, Argentina. Su vecino de enfrente era Moshe Shusterman y su esposa Nehama. Cercanos a la festividad de Sukkot, Rab Lipe decide invitarlo a Moshe y a su esposa a compartir una comida en la suca. Charla va, charla viene, Moshe le cuenta que él y su esposa no pueden tener hijos, ella no puede quedar embarazada. Entre paréntesis, Moshe y Nehama se casaron a una edad podríamos llamar quizás avanzada, unos 40 años y tuvieron 13 años de búsqueda para poder ser padres. En esos 13 años intentaron todo tipo de tratamientos que involucran mucho esfuerzo físico, mental, emocional, pero no hubo resultados. En cierto momento los doctores le dijeron que ya no iban a seguir intentando con tratamientos porque era en vano, no había sentido de seguir probando. Ellos no obstante no bajaron los brazos y siguieron insistiendo. Ahora por otro lado, ellos querían ser padres y probaron por el lado de la adopción, que tampoco fue fácil. Tardaron un par de años para conseguir todos los trámites y que los papeles estén al día para poder adoptar. Sin embargo, y providencialmente, tampoco pudieron lograr este objetivo. Terminó la cena, charlaron de muchas cosas, cada uno a su casa. Hasta luego, hasta luego. Uno de esos días posteriores, la esposa de Rav Lippe, la Rabanit Baila, está escuchando una clase de una Rabanit de Miami, de Val Harbour, del Jules de Val Harbour, la Rabanit Hany Lipsgard, donde ella cuenta su historia. Y la Rabanit Hany Lipsgard, esto es lo que cuenta. Recibí una bendición del Rebe de Lubavitch para tener hijos e hijas, en plural. Pero en concreto, tuve solamente un hijo y una hija. Cuenta la Rabanit que fui a diferentes doctores para hacer tratamientos, para quedar embarazada nuevamente. Sin embargo, ninguno daba resultado. Antes de bajar los brazos, consultó con algunos rabinos que hacer, quienes le sugirieron que visite a un médico que era conocido del Rebe de Lubavitch. Ella va y lo visita. Y el médico, después de los análisis y exámenes de diferentes tipos, le dice, mira, ya no hay lo que hacer. Sin embargo, tengo acá conmigo una botella de vino del Rebe de Kos Yelbraja. El Rebe, cuando terminaba una festividad, muchas veces hacía el Afdalá, el servicio de finalización de la festividad, y repartía de ese vino de Afdalá para toda la gente que pasaba. Y ese vino, mucha gente lo guardaba. De ese vino, se podía mezclar con otro vino que ayer, obviamente, y se expandía y se extendía. Mira, este doctor tenía una botella de este vino. Ella acepta el vino del doctor, lo prueba. Sin embargo, el vino no dio resultado. Ella, afortunadamente, decidió, de todas formas, compartir su bendición que recibió del Rebe con este vino para parejas que no podían tener hijos. Y dice el Rabanit Lipsgar, al día de hoy, ya tengo 30 niños de este vino. Cuando el Rabanit, baby, escucha esto, enseguida flashea y dice, los Schusterman. No es acá el lugar, pero bueno, de alguna forma consiguieron traer a Argentina el vino de Miami, el vino de Valharbor, el vino de esta Rabanit, Hany Lipsgar. Rablipe le prepara una botella para Moise Schusterman, y uno de estos días lo llama y le dice, toma Moise, esta botella para tomar vino. Esta botella tenía ciertas instrucciones para seguir. A saber, uno, solo había que tomarlo en el Kirush de Shabbat. Había que estudiar una porción del Hayom Yom del día 23 de Sivan. Había que estudiar las leyes de Tarata Mishpajá, lo que era la pureza familiar. Y, finalmente, cuando naciera el bebé, había que mandarle a la Rabanit Lipsgar una foto del bebé recién nacido. Moise recibió el vino muy emocionado, muy agradecido, fuera a su casa, siguiendo a rajatabla las instrucciones que recibió del vino. No obstante, pasaron dos meses de esa instancia y el vino no produjo efectos. Moise, contemplando la foto del rebe que tenía en su casa, decidió sentarse y escribirle una carta al rebe. Le escribe la carta, como es usual. Esa carta se pone en lo que son los tomos de las Igroth Kodesh, las cartas sagradas, epístolas sagradas del rebe Lubavitch. Y se lee a ver qué dicen esas cartas. Moise le lleva a un amigo que entiende el yiddish y el hibrid para leer estas cartas. Una había, cuando ponen el libro, había dos cartas, una corta que decía bendición y éxitos. Y había una más larga que el amigo de Moise, que le estaba leyendo la carta, se demoraba. Moise cuenta que empezó a transpirar. Y el amigo le dice, si no estuviera sentado, te diría que te sientes. Y le dice así, el rebe le está hablando a una pareja que no puede tener hijos y le dice, que sigan buscando, que no pierdan las esperanzas, que no pierdan la fe, que pronto van a tener novedades. Moise quedó totalmente, totalmente emocionado. Después de esta carta, llegó la carta y se quedó contemplando nuevamente la foto del rebe. Pasaron unos meses del vino y de la carta y la rabanite Baila Boimgarten recibe el timbre en su casa. Y no era nada más ni nada menos que Nehama Schusterman, la esposa de Moise, para contarles de primera mano que ella estaba embarazada. Una historia con final feliz. Cuando le mandaron a la rabanite Hany Lipskar, de Miami, la foto del bebé que nació, al momento de hoy ya son 75 los chicos que nacieron con este vino de brajá del rebe Lubavitch. Ahora, después de Gimbel Tamuz, donde ya hace muchos años de la desaparición física del rebe Lubavitch, el rebe está presente. Es el momento, un momento de inspiración, un momento especial para conectarse con él, para pedir bendiciones a través del estudio de la Torá, escuchando sus historias, historias que siguen sucediendo permanentemente, donde la presencia del rebe está palpable hoy en día. Donde la conexión con el líder de la generación hace que uno conecte y refuerce su conexión con Hashem, con la Torá y con las mitzvot, hasta la llegada del Mashíach Tzitkeinu, rápido en nuestros días.